¡Eh! ¡Salga de mi oído, señor! Soy un timorato digital, rasqueteando tu necesidad No tengo decencia, no tengo identidad, soy un timorato digital Cuando escucho el tono de tu voz, sé con qué gatillo he de apretar No soy un ladrón, robo con piedad, soy un timorato digital Mientras vendo mi llorar, con mi acento internacional No hago más que regalarte mi personalidad Quiero hablar con estos, el señor Puede lamentarse por mi mal Pero por favor, déjeme evitar Que esto se propague en la ciudad Soy un timorato digital, rasqueteando tu necesidad No quiero decencia, no quiero identidad Soy un timorato digital 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 Soy un timorato digital